Buenas tardes, estamos a 24 de enero del año 2023, son las 1 y 25 minutos de la tarde. Quisiera hoy hablar o arrancar el día hablando de Pelé, del jugador de fútbol Pelé de Brasil. Definitivamente yo veía muchos comentarios de los entrenadores, de los técnicos, que le preguntaban en cuanto a quién fue el mejor jugador de la historia de todos los tiempos. Si lo tenemos actualmente activo o ya está retirado o ya estará fallecido. Siempre es como algo que, como una medida de percepción del fanático según el país y la cultura de la persona que le estamos preguntando, de la percepción. Bueno, no es lo mismo un punto de vista desde Europa que desde Sudamérica. Y a mí me llamaba la atención ver a los técnicos argentinos hablar bien de Pelé, que era un monstruo, era como el Mike Tyson del fútbol, era fuerte, era muy habilidoso. Y como prácticamente no lo llegué a ver porque él perteneció como a otra época anterior a la mía, yo me dije, yo quisiera ver un poco más de la genialidad de Pelé. Yo quisiera ver su creatividad, su juego, hasta qué punto él era tan bueno como dice la gente, como lo llaman el Rey Pelé, yo quisiera ver. Por supuesto que Pelé no se fue a hacer campaña en Europa, su carrera profesional en Europa, sino que se quedó más que todo en el Brasil, en el Santos, en la selección nacional, la canaríña, y luego finalmente termina en la Major League Soccer en los Estados Unidos. No es lástima, o sea, no se puede... ¿Cómo le explico? No se puede comparar un jugador que estuvo jugando en otras ligas, que podrán decir, sí, claro, esas ligas no son tan fuertes como las de Europa. Pero es que Pelé logró tres Copas del Mundo. A pesar que era de Chile, en 1962 él estaba lesionado, le cayeron a patadas, salió lesionado. Y luego, en el otro mundial que ganó, no, perdón, en el 66 lo volvieron a lesionar, le cayeron a golpes otra vez en Inglaterra, a patada limpia. Esas malintenciones en el fútbol, que en esa época no existían tarjetas amarillas, eso a la larga traía secuelas en los ligamientos, en las articulaciones, en los cartílagos, en la rodilla. Y a la larga le trajo convalescencias al rey Pelé. Pero finalmente lo logra en 1970 en México, su tercer campeonato, la triple corona y más adelante después se retira. Se le extrañó mucho en el mundial de Alemania de 1974. Pero bueno, yo me decía, pero ¿cómo haré yo para poder ver el juego de Pelé? ¿Qué debo hacer? ¿Para dónde me voy? Entonces yo estuve investigando, como me fascina mucho investigar YouTube, me gusta mucho. Yo estuve investigando canales brasileños de YouTube, que están hablados y escritos en portugués. Yo me decía, seguramente los canales de YouTube brasileños tienen registros, tienen películas, tienen... bueno, registros históricos del juego de Pelé en esos canales informativos de deporte. Y bueno, he visto varios, pero uno que me llamó poderosamente la atención, encontré uno de un joven brasileño ahí, que es extraordinario la manera como va a Pelé, o sea, me asombra. O sea, pude ver más jugadas de él. O sea, pateaba bien con la derecha, con la izquierda, driblaba hacia el túnel al oponente, saltaba como nadie, como un atleta olímpico, saltaba en las alturas, incluso siendo de una estatura menor, tenía mucha fuerza en las piernas para saltar con mucha altura. La chilena, autopase. El hombre se divertía, tenía un gran talento, un gran talento, y era muy inteligente para coordinar su cuerpo, para hacer esas jugadas y esa fortaleza que tenía, para ser un grande del fútbol. En verdad me impresionó. Les reconozco que yo no había visto este tipo de documentales, de películas, de viejas, con respecto a Pelé. Y ahora que lo vi, en verdad, es odioso, pensé, comparar Pelé con cualquier otro jugador, sea del país que fuese. Incluso con los que están actuales activos. Es muy odioso porque Pelé, como decían los técnicos, en verdad tenían razón, totalmente. Y no es para sacarle la piedra a un Messi, o un Ronaldo de los actuales, cada quien hizo su historia, su momento, su época con los equipos que participó y contra los rivales que se enfrentó. Pero el Rey Pelé, imagínense, eso estaba fuera de lote, está fuera de rango, está en otro nivel, pero nivel superior, de grandeza, un juego exquisito, un hombre muy inteligente, con muy buenos reflejos, resolviendo, como se ve que ha jugado fútbol toda la vida, desde la pubertad, la adolescencia, y que llegó a un Mundial de Fútbol a los 17 años, no, definitivamente, un grande, y me quito el sombrero, que estoy, bueno, totalmente no salgo de mi asombro, ante el juego del Rey Pelé, en verdad, no salgo de mi asombro, y definitivamente yo acerté, en el sentido de que había que buscar un canal brasileño, o portugués, para, para poder, observar, observar, películas, y, y el juego, pues, del Rey Pelé, pero en todo su esplendor, entonces, no se me había ocurrido, de pronto, busqué, bastante del Rey Pelé, y cuando me di cuenta, este es un canal brasileño, bueno, vamos a ver, miren, aquí hay una, los brasileños estaban tan orgullosos de Pelé, que aquí tengo unos comentarios que ellos hacían, en el video que les voy a dejar, en la descripción de este video, miren aquí como se, se expresó, este señor, de Brasil, se llama, Federico Signet, brasileño, él decía, Pelé poseía las genialidades en Maradona, las habilidades de Messi, el juego bonito de Zico, estoy traduciendo directamente al portugués, las genialidades de Maradona, las habilidades de Messi, el juego, el juego vistoso, el juego vistoso de Zico, la versatilidad, de Johan Cruyff, Johan Cruyff podía defender, atacar, mediocampo, un jugador muy versátil, la finalización de Romario, en los remates, de Romario, la explosión de Ronaldo, que era el número 9, la explosión de Ronaldo, de arrancar los piques de Ronaldo, eran letales, prácticamente en el fútbol, la magia de, de R10, R10, no sé quién se refiere, la magia de Ronaldinho, debe ser, del R10, la magia de Ronaldinho, los dribles de Carrincha, que se driblaba y, prácticamente rompía la cadera, dejando a los rivales fuera, el atletismo de Eusebio, la fortaleza, el atletismo de Eusebio, el cabeceo de Doniño, el cual fue el único jugador, que forzó 5 goles de cabeza, una cosa así, la técnica de Di Stéfano, bueno, imagínate, Di Stéfano, el argentino que hizo carrera, en el Real Madrid, bueno, la clase de Zidane, la elegancia, la elegancia de Ademir de Guía, el remate, también, de Cristiano Ronaldo, la agilidad de Inmape, el oportunismo de Puska, la precisión de Gert Müller, o los lanzamientos fuertes de Rivelino, los pases de Gerson, la bicicleta de Leónidas, en fin, Pelé, era la suma de muchos cracks, en un solo hombre, fíjense la admiración, la grandeza, que comparaban a Pelé, fíjense lo que vamos a decir, aquí los brasileños, antes de Pelé, los pueblos del mundo, no sabían, quién era, nuestra bandera, nuestro idioma, y, y después, con la participación de Pelé, en la Copa del 70, se popularizó, por televisión, por todo el mundo, empezaron a reconocer, nuestra bandera, brasileña, como algo simpático, Pelé, fue, una representación, de nuestro país, y de nuestra geografía, de nuestro pueblo, de nuestro mapa, algo así, le estoy leyendo, directamente del portugués, o sea, definitivamente, Pelé, fue un ejemplo, para el deporte, podrá haber tenido, todas las debilidades humanas, habidas y por haber, pero fue un tremendo genio, un crack, mira, aquí lo veo saltando, en México 70, en este, este resumen, y te saltaba, que te dejaba, prácticamente, medio cuerpo, por encima del contrario, ¿no?, una, una fortaleza impresionante, eh, cabeceaba de cabeza, estilo palomita, se hacía los autopases, el autopase ese, que se hizo contra Suecia, en el, en el 50 y, 58, ¿no?, cuando tenía 17 años, como, como, te mataba la pelota, te la dormía, y después la bajaba, no, no, era todo un genio, yo les voy a decir algo, estimados amigos, para que lo tengan presente, la inteligencia, en el ser humano, depende, en donde se esté, se está desenvolviendo, la persona, es decir, se los explico, puede haber personas, que pueden ser inteligentes, a nivel de matemáticas, a nivel abstracto, a nivel de la ingeniería, y de pronto, no lo son tanto, a nivel, del contexto social, de la lectura, de la, de, enlazar ideas, hacer estudios, no es igual, también puede existir gente, que le guste la literatura, eh, los libros, la historia, las novelas, que se yo, y de pronto, no se halla en su elemento, cuando tienes que estudiar, abstracción bastante, y estudios científicos, con física, química, matemática, etc. Cada quien, es original, es original, no somos fotocopia, de nadie, y la inteligencia, no se puede decir, que en algo global, la persona lo sabe todo, y se desenvuelve bien, en todo, eso es imposible, cada quien tiene su perfil, cada quien tiene su talento, sus dones, y así como su valencia, de su falla, pero en el caso de Pelé, era un genio, era un Leonardo da Vinci, en la, en la cancha, yo aquí lo pongo, mientras les estoy hablando, y en verdad, yo estoy, realmente maravillado, la forma como, te, por ejemplo, cuando iba a patear, no le daba con toda la fuerza, sino que, le daba como, estilo cuchara, hacía el sombrero, lo hacía todo, todo, o sea, era una enciclopedia del fútbol, eh, trasladándose por el campo, pero lastimosamente, la envidia, y la competencia, y la rivalidad, lo, lo llevaron a ser blanco, de, de, juego violento, agresivo, aunque decían que Pelé, también hacía lo suyo, no se quedaba con el golpe, sino que él también repartía, repartía leña, ¿no?, en el campo, pero no, no, yo estoy viendo una gran cantidad, de recopilación de jugadas aquí, que yo quisiera, que aquellos que son amantes del fútbol, pudieran repasarlas, y verlas, ¿no?, cada quien por su lado, o sea, por su cuenta, pues, pudiéramos decir, pero no, esto es espectacular, o sea, la, el oportunismo, la, 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 tenía velocidad, tenía potencia, tenía habilidades con ambas piernas, tenía una capacidad de salto increíble, eh, era muy inteligente, demasiado inteligente a la hora de, de maniobrar con la pelota, no, 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 qué inteligencia innata tenía este hombre, entonces, en verdad, en verdad, yo, para terminar, reconozco, una vez realizado, este trabajo de investigación, es un pequeño trabajo de investigación documental, y que el rey pelea, en verdad, compararlo junto con otro jugador, en verdad, es muy difícil, porque era un jugador demasiado completo, lo tenía todo, prácticamente, y, en verdad, es como apabullar al contrario, y exaltarlo a él, no, no tiene caso, si hubiera existido, para ese tiempo, el balón de oro, y todas esas cosas, bueno, tal vez hubiera sido, otra historia, ¿no? quizás cuántos balones de oro, se hubiera ganado el rey pelea, y si los sueldos, de pronto, las bolsas de premio, o los sueldos, sí, los contratos, multimillonarios, que hay ahora, si hubieran existido, en el tiempo de pelea, pelea tal vez hubiera terminado, en Europa, una tentación grande, de millones de dólares, pero bueno, cada quien en su época, su tiempo, y a lo que hizo, y en verdad, reconozco, sin hacer comparaciones, ni con argentinos, ni con, ni, con nadie, ni alemanes, ni nadie, en otras partes del mundo, ni italianos, ni nada de eso, el rey pelea, es caso aparte, un embajador, del fútbol, a nivel mundial, que dejó, grandes satisfacciones, grandes alegrías, muchas emociones, a todo el pueblo brasileño, y latinoamericano, para que pudiéramos decir, entonces, bueno, esto es todo lo que podemos decir, contra el, en favor, del rey pelea, lo que podemos decir, espero que te guste, el video que te voy a dejar, en la descripción, tuve que buscar, definitivamente, los brasileños, para ver un poco más, del rey, descansa en paz, rey pelea, exo, do nacimiento, si en verdad, te gustó el video, si te pareció interesante, poder revisar, jugadas, y acciones de pelea, por favor, regalame un like, para saber, que en verdad, te gustó, te ha tocado bien, si quieres, suscribirte al canal, y ayudame a crecer, en youtube, dejar algún comentario, algún apoyo, que tú quieras hacerme, o alguna observación, también es válida, yo procuraré, contestar, todo lo que ustedes me escriban, por favor, suscríbete, bienvenido, seas estimado, y si quieres compartir, este video, en redes sociales, en verdad, me harías, un gran, inmenso favor, se les aprecia, y se les respeta, a todos, les habló, Ernesto Rondón, estamos a 24 de enero, del año, 2023, y son las, 1 y 42 minutos, de la tarde, el Rey Pelé, era un grande del fútbol, y no, está fuera del otro, y es incómodo, y difícil, compararlo, con otros jugadores, de otro tiempo, bendiciones para todos, amigos míos, y, pásenla bien, bendiciones.